¿Saben cuál es el mejor regalo para un niño esta Navidad? Una buena educación. Y por eso hablamos hoy en Pequeños y Valiosos de la campaña de educación temprana de nuestra cadena Univisión que justamente le brinda a ustedes, los padres, información y recursos para apoyar el desarrollo temprano del lenguaje en sus niños. Y ahora les vamos a contar sobre los programas de ayuda nacional para que todos los niños sigan con su educación esencial en persona, además sin riesgos. La etapa de 0 a 5 es la más importante del desarrollo de un niño. ¡Guau! A ver cómo te quedó. Es esta etapa donde los padres y los maestros pueden invertir en lo mejor para esos niños. Yo tengo una niña que tiene 3 años y hace un año decidí matricularla en este centro de educación temprana. ¿Pero cómo haces trigo? ¿Vamos a obligar la vida? Me dio un poco de miedo al principio porque era algo desconocido, era mi niñita en un centro cuando todavía era muy pequeñita. Doña Semana tiene siete hijitos. Se la pasa cantando, se la pasa diciendo el abecedario, los números y interactúa un poquito más y se ve el cariño que la tiene a las maestras. El programa Thrive by Five tiene estrategias que ayudan a que podamos identificar y desarrollar todo lo que tiene que ver con el desarrollo temprano de un niño. También tenemos el programa Ayúdame a Crecer, Help Me Grow, que es importante porque es una iniciativa nacional. El Children's Trust me ayudó a obtener una beca y también a encontrar este centro que queda muy cerquita de mi casa. ¿Todo bien? Y sé que muchas familias se benefician y se pueden beneficiar de este recurso que es el Children's Trust. Damos becas a los maestros para que ellos puedan ser mejor maestros y también ayudamos a los padres que tal vez ellos no pudieran poner a sus niños en un centro infantil como este. Y esos recursos existen nacionalmente también. Sabemos que es importante que ellos tengan ese ambiente social con otros niños o maestros en un lugar donde están guardando la distancia social. Los padres pueden tener preocupación de mandar a sus niños en esta pandemia, pero hay que averiguar. Aquí todos los centros están guardando distancia social. Entonces es importante no tener ese temor, averiguar y así invertir en que sus hijos estén expuestos a seguir aprendiendo. Bueno, ahí lo tienen. De verdad que un gran esfuerzo, Mac, porque los papás están en una situación tan, tan apretada en esta pandemia. Que ya es tiempo de que la gente sepa que hay esos recursos para que puedan apoyarse y puedan ayudar a sus hijos. Porque, oye, tres añitos que no pueda salir a la calle necesitamos esa ayuda. Y no lo entiendes, no lo entiendes. Entonces, bueno, ahí muy pendientes con nosotros nuestros pequeños aliados.